Marina Rivers se ha sincerado en el programa de Cindy Takanashi, Las uñas. Después de unos meses llenos de polémicas, Marina ha querido explicar todo lo que sufre por ser conocida en redes y lo que ninguno de sus compañeros de profesión quiere contar. Pero porque si me gustó tan meme que la gente se piensa que es divertido. Según Marina, salir un día de fiesta con sus amigos es una locura, porque la gente la ha convertido en el meme del que todos se ríen. Es que la gente se pasa, es que la gente me pega, es que la gente me escupe, es que la gente me graba, entonces tenemos que irnos a reservados. Desde grabarla para dejarla mal, agredirla y mucho más. Cuenta como siempre acaba en reservados para estar más protegida, pero a la vez cuenta como su entorno de amigos no tiene la capacidad económica que ella tiene, así que hacen esfuerzos para estar con ella. Marina ha denunciado que la violencia traspasa la pantalla de muchas maneras, que no comparten redes. Una de ellas, los deepfakes, imágenes editadas de su perfil con las que aparece que está desnuda, como le pasó a Rosalía por parte del rapero J.C. Reyes. Por aquí arriba te dejo el vídeo donde hablamos de ello. Marina asegura que denunciar no hace nada, ya que estos grupos de Telegram con 20.000 seguidores hacen fotos falsas de todas las influencers de España y las reparten como si fueran reales para seguir desprestigiándolas. Dinos qué opinas de esta nueva moda. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. ¡Suscríbete al canal para no perderte nada! ¡Suscríbete al canal!